La Universidad Nacional de Córdoba propone que cada tanto las universidades regionales nos encontremos con el propósito de conocer las experiencias y los trayectos y los cursos y capacitaciones que se están dando en cada una de las localidades y también con la particularidad este año de que muchos municipios han cambiado de gestión en sus localidades y hay muchos coordinadores que son nuevos. La cita en Justiniano Pose se da porque hoy mismo tenemos una firma de convenio con dos municipios y una empresa local, por lo que aunamos el espacio de convocatoria para que participemos todos en esta localidad de ambas actividades. Nos toca por ahí la responsabilidad de ser quienes más viejitos estamos en esto de haber adherido al convenio de la Universidad Nacional de Córdoba como universidad popular y en este sentido también se plantea el trabajo mancomunado y colaborativo. Cuando el municipio comienza con una universidad popular incluso nos ha pasado que es difícil hasta que la gente comprenda de qué se trata, para qué sirve, si la universidad va a venir a bajarme un curso, si voy a poder estudiar una carrera de grado acá en la localidad. Y bueno, el objetivo en realidad es poner énfasis en trayectos formativos cortos a lo largo de la vida donde podamos tener en cuenta las necesidades de nuestras empresas, de nuestras instituciones educativas. Nosotros cuando comenzamos con la Universidad Popular empezamos haciendo cursos o certificando cursos que ya el municipio venía realizando. Todos los municipios hacen tarea educativa. En este momento estamos ya en un periodo de profesionalización y sistematización, si se quiere, que nos permite a partir de obtener, de haber obtenido un diagnóstico de las necesidades de los vecinos y también de las empresas e industrias en virtud de un recorrido que hemos hecho y que nos permite vincularnos cotidianamente, tener una planificación más pertinente. Hoy estamos pensando en cursos que se definen en tres lineamientos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con emprendedurismo, porque hemos notado que hay mucha gente en Justiño no posee que emprende y que necesita herramientas. Otro lineamiento que tiene que ver con herramientas tecnológicas y por otro lado, todo lo que sería la línea empresarial. Y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitan nuestras empresas, nuestros comercios, nuestras industrias para poder tomar más empleados, para poder calificar a los empleados que hoy tienen y para poder de algún modo también, bueno, generar más puestos de trabajo?